La historia de la sirenita Aria Érase una vez que en el muy profundo océano había un mundo que nadie conocía. Los delfines cantaban, las medusas bailaban, pequeños peces de colores nadaban. Y en las aguas profundas había un glorioso reino subacuático. La gente del mar en este reino vivía en paz con todas las criaturas submarinas. Era gobernado por el rey Poseidón, quien quería mucho a sus hijas y siempre las mantenía en el reino. Aria era la más joven y no entendía por qué nunca la dejaba ir a ninguna parte. Él le dijo que había peligros fuera de las puertas del reino. Ella pensó que debía referirse a los hombres y criaturas que viven en la tierra. Aria, pronto tendrás la edad para llevar tu propia corona. Pero hasta entonces debes permanecer aquí en el reino donde estás a salvo. Te prohíbo que te vayas. Pero, pero, tengo tanta curiosidad por las personas y los animales de la tierra. La gente en la tierra no tiene ningún respeto por la vida en el mar. Tiran la basura en nuestro océano y no podemos confiar en ellos. Así que debes confiar en tu padre, Aria. La sirenita Aria la escuchaba. Pero mientras más pensaba en lo que su abuela decía, más curiosa se volvía. No puedo esperar tener mi corona de adulto. Las personas que viven en la tierra podrían ser tan amables como nosotros. Y la pequeña Aria y de un plan para escapar del reino submarino. Pensó en sus amigos, la gran ballena Willy y el pequeño delfín Dolphy, porque podrían entrar y salir del reino submarino cuando quisieran. En la puerta del reino submarino, los guardias peces espada se apartaron para dejar que el delfín Dolphy y la ballena Willy salieran del océano. Eran libres para ir y venir como quisieran. Pero una vez que salieron fuera de la vista, la ballena Willy abrió la boca y salió de su escondite la sirenita Aria. Y así, Aria salió sola y nadó hasta la superficie del agua. Por primera vez en su vida, sintió el viento, vio la puesta del sol y escuchó a las gaviotas. ¡Esto se siente increíble! En ese momento, Aria escuchó música proveniente del otro lado del agua. Ella se lanzó al agua y nadó hacia el sonido. Entonces, dio un enorme bote y fuegos artificiales sobre él. ¡Un parco! ¡Ven, Dolphy! ¡Vamos a ver más cerca! ¡Aria, para! ¡Podría ser peligroso! Su amigo Dolphy le había advertido, pero Aria no escuchó. ¡Aria, para! Ella nadó hasta el bote, donde podía ver al rey de la tierra y su hijo, el príncipe Eduardo. Estaban celebrando el cumpleaños del príncipe. ¡Un príncipe! ¡Aria, no deberíamos estar aquí. Esos soldados podrían ser peligrosos. Deberíamos volver a casa ahora. Podrían vernos. El príncipe comenzó a tocar su flauta en la proa de la nave. ¿No parece una mala persona? Aria cantó con la melodía de la flauta con su hermosa voz. El príncipe escuchó su voz y miró a su alrededor sorprendido. ¿De quién es esta hermosa voz? ¡Ten cuidado, Aria! ¡Te van a ver! Muy lejos, la hermana malvada del rey Poseidón, la bruja del mar Vega, solía vivir en su palacio. Pero había hecho cosas malas y fue desterrada del hermoso reino submarino. ¡Ha llegado el día! ¡La hija del rey Poseidón y un humano! ¡Te envió truenos, tormentas y relámpagos, olas para volcar el barco y hundir al príncipe! ¡Ha, ha, 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 ha. Debido al hechizo de la bruja del mar, las olas comenzaron a romper el bote del príncipe. ¡No! ¡El barco se está hundiendo! ¡Necesitamos ayudarlos! Aria se sumergió en las olas, nadando a través de los escombros del barco que se hundía hasta el fondo del océano. Vio la flauta del príncipe y la agarró. Entonces vio al príncipe hundirse hasta el fondo del océano. Ella tomó su mano y nadó tan rápido como pudo hacia la tierra. ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! El príncipe se despertó lentamente y se sorprendió de estar vivo. ¡Estás vivo! Y verá una hermosa sirena pelirroja junto a él. Aria escuchó el ladrido de un perro y se dio cuenta de que estaba en la tierra y se sumergió rápidamente en el mar. El rey y sus soldados y una joven estaban buscando al príncipe, esperando encontrarlo en la costa. Una chica me salvó. ¡Padre! ¡No pude ver su cara, pero siento que he escuchado esa voz antes! Mientras tanto, de vuelta en el océano, Aria regresó al reino subacuático. Ella todavía tenía la flauta del príncipe y no podía dejar de pensar en lo guapo que era. Su padre la había estado buscando y cuando vio la flauta, supo que ella había subido a la superficie del océano. ¡Te lo advertí, Aria! ¡No me escuchaste! ¡Y huiste lejos de la seguridad del reino! ¡Deberías haber esperado! ¡Pero el príncipe se habría ahogado! ¿Qué? ¡Qué príncipe! ¡Dejaste la protección del reino, Aria! ¡Debes confiar en mí para que pueda protegerte del peligro! ¡Te prohíbo que te vayas del reino subacuático! El rey Poseidón se fue. Estaba molesto y profundamente preocupado por el corazón de su hija. Pero Aria aún estaba decidida a volver para ver al príncipe de nuevo. Y así cometió un grave error. Y dejó el reino de su padre otra vez para buscar a la malvada bruja Vega en la parte oscura del océano. La serpiente guardia de dos cabezas de Vega vigilaba el palacio marino y vio venir a la sirenita. ¡Vegas! ¡La hija del rey se aproxima! ¡Es hora de vengarse del rey! ¡Sabía que esto sucedería! ¡Ella tiene un corazón salvaje y rebelde! ¡Déjala entrar, serpiente! Aria estaba un poco asustada pero quería ver al príncipe, así que fue a pedirle ayuda a la bruja. Vega aceptó ayudar, pero exigió algo valioso de la sirenita. ¡Prepararé una poción mágica para convertirte en una humano! ¡Caminarás por la tierra y bailarás con tu precioso príncipe! ¡Pero a cambio! ¡Tomaré tu hermosa voz! ¿Mi voz? Quiero decir... ¡Pero sin mi voz! La sirenita dudó, pero finalmente aceptó la poción malvada, porque era ingenua y su corazón quería enamorarse del príncipe. Pero recuerda, la poción mágica desaparecerá en tres días. A menos que el príncipe se enamore de ti. De lo contrario, volverás a ser una sirena y nunca más recordarás a tu príncipe o a tu padre. Aria fue tan inocente y bebió la poción mágica. Entonces, ella comenzó a nadar hasta la superficie del mar. Y a medida que se acercaba a tierra, su cola comenzó a desaparecer y de pronto tenía piernas humanas. Su amigo Dolphy la vio y rápidamente vino a ayudarla. ¡Aria! ¡Nunca has tenido piernas! ¡Necesitas tener cuidado! La sirenita logró llegar a la orilla con la ayuda de Dolphy. El príncipe Eduardo ya estaba allí, buscando a la chica que lo había salvado. ¡Tú! ¡Pareces familiar! ¿Acaso nos hemos conocido antes? Aria no tenía voz, así que solo asintió y le devolvió la flauta al príncipe. ¡Sí! ¡Nos conocimos! Debe ser la chica que me salvó de ahogarme. Y esa voz que escuché mientras tocaba la flauta en la cubierta, ¿cómo te llamas? Aria trató de explicarle lo que le pasó. ¡Oh! ¡No puedes hablar! Pero ella no podía hablar. Entonces el príncipe decidió que debía ser una chica diferente, ya que la chica que él recordaba tenía una hermosa voz. Aún así, él quería ayudar a esta niña desesperada y la llevó a su palacio. En el castillo del reino de la tierra, el padre del príncipe se estaba preparando para la boda de su hijo con otra joven. Aria observó desde lejos y se entristeció de no poder casarse con el príncipe. Los días pasaron y ella no podía hablar con el príncipe. Aria sabía que la poción se desvanecería pronto y perdería todos sus recuerdos. Pensó que era imposible para ella hacer que el príncipe se enamorara de ella sin su voz. Luego, llegó el tercer día. Aria estaba tan triste. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Sus hermanas sirenas salieron del mar y luego, su abuela. Mi querida nieta, hemos venido a rescatarte y romper el malvado hechizo de la bruja. Entonces las olas se alzaron en una marea gigante y el padre de Aria, el rey Poseidón, salió del agua. Aria, mi hermosa hija, fuiste al mismo peligro del que estaba tratando de protegerte. Pero he rescatado tu voz en esta concha. He roto el hechizo de la bruja para que tengas tu voz y siempre nos recuerdes. El rey del mar apuntó su tridente a la concha en manos de la abuela. Y el hechizo se rompió. Aria recobró su voz. ¡Mi voz! ¡Gracias, mi querida familia! ¡Los quiero mucho! ¡Aaah! ¡No! La ballena Willy llevó a la sirenita al barco del príncipe. El príncipe y una princesa de otro reino estaban a punto de casarse. Pero de repente... El príncipe escuchó algo y se detuvo. La, 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 la. Era la hermosa voz de Aria de nuevo. Después de ver a Aria en la ballena, el príncipe Eduardo saltó al agua para hablar con ella. ¡Fuiste tú! ¡Lo sabía! ¡Eres la chica que me salvó! Y así fue que el príncipe Eduardo canceló la boda e hizo las paces con el reino oceánico del rey Poseidón. Aria fue la primer sirena que aprendió a vivir en la tierra como un humano y como una sirena en el mar. Así, ella y el príncipe Eduardo se hicieron amigos y se casaron y vivieron felices para siempre. La sirenita bebé tiburón. Érase una vez en lo profundo del océano, en el agua fría debajo del brillante reino de los mares profundos, que había una gran y muy peligrosa pandilla de tiburones a las que todos les tenían miedo. La banda de tiburones maltrataba a todas las criaturas marinas y las asustaba con sus enormes, filosos dientes. El más pequeño se llamaba bebé tiburón y le encantaba bailar y cantar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey tú! ¿Cantando otra vez? Los tiburones no cantamos, bebé tiburón. ¿Entiendes? Porque somos una pandilla. Pero... no... no soy como ustedes. No quiero lastimar a nadie. ¡Cállate! ¡No digas tonterías! La pandilla de tiburones se llevó al bebé tiburón con ellos y nadó hasta la parte oscura del océano donde la bruja marina Vega vivía en su cueva. La serpiente estaba de guardia en la entrada de la cueva, pero estaba ocupada tratando de comer helado de algas con su doble cabeza. ¡Delicioso! ¡Ahora descansaré! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tal vez no! La serpiente ni siquiera vio a los tiburones pasar por su lado. El bebé tiburón tuvo que seguir a sus hermanos malos. Y vio la extraña cara de la bruja marina Vega. ¡Finalmente han llegado! ¡Son los más confiables en estos mares! ¡Adivinen por qué! Porque somos la pandilla de tiburones más grande, peligrosa y aterradora de todo el océano. ¡Exactamente! ¡Tengo hambre! ¡Vayan a buscarme un lindo y pequeño delfín que llene mi barriga! ¡No hay problema, gran bruja! ¡Será fácil! La pandilla de tiburones salió de la cueva inmediatamente para seguir las órdenes de Vega. Nadaban tan rápido que el bebé tiburón estaba teniendo problemas para seguirlos. A veces, incluso lo aplastaban sus hermanos mayores con sus grandes aletas. ¡No le gustaba este plan! Mientras tanto, en el glorioso reino de los mares profundos, las tres hermosas hijas sirenas del rey Poseidón jugaban en la sala del océano real. Aria, la más pequeña y hermosa de sus hermanas, podía vivir en el mar con su cola. Y al regresar con su esposo, el príncipe Eduardo, su cola se transformaba en piernas y pies al tocar la tierra. ¡Es tan espectacular! ¡Que puedas caminar y hablar! ¡Sí! ¡Soy una guaki-toki! ¿Me cuentas sobre los poderes mágicos del rey? Un día, cuando todos los peces estaban disfrutando del océano de verano, el pequeño delfín Dolphy visitó el profundo reino marino para ver a su buena amiga, la sirenita Aria. El rey Poseidón le dijo a Dolphy que Aria no estaba allí, sino en la tierra con el príncipe Eduardo. Entonces, el pequeño delfín Dolphy decidió ir a verla y nadó hacia la superficie. Pero entonces, la peligrosa banda de tiburones lo vio y se interpuso en su camino. ¡Ey, jefe! ¡Aquí hay un pequeño delfín, tal como el que quiere Vega! ¡Sí! ¡Rodéalo cuando cuente hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! Pero el tiburón más tonto saltó antes de que el hermano mayor contara hasta tres. ¡Aaah! ¡Aún no decía el tres! El bebé tiburón vio lo que estaba sucediendo y trató de evitar que sus hermanos secuestraran al delfín. ¡Alto! ¡Dije alto! ¡No lo lastimen! Pero sus hermanos mayores eran más grandes y fuertes, y pasaron frente a él para atrapar a Dolphy y el delfín. Si fuera un tiburón más grande y fuerte, entonces podría haber detenido a mis hermanos. Tengo que salvar la vida de ese pequeño delfín. El bebé tiburón nadó detrás de sus hermanos y pensó cómo salvar al delfín. De vuelta en la costa, Aria y el príncipe Eduardo estaban jugando a saltar piedras en el muelle del castillo junto al océano. Para Aria, ese muelle era su puerta principal. Cinco, seis, siete. ¡Ah, siete! ¡Es tu turno! Mira esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh, no! ¡Ganaste! Pide un deseo. Mi deseo es que me cantes una canción con tu hermosa voz. ¡Oh, no! Here's my whole, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me, the little mermaid. The very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Pero no todo estaba bien debajo del mar, en la parte oscura del océano. El pequeño delfín Dolphy estaba llorando en una jaula. ¡Oh, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, alguien allá afuera! ¡Estoy en una jaula! ¡Porque estoy en un calabozo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No quiero que me coman! La serpiente lo escuchó y se acercó al frente de la jaula. ¡Ey! ¡Te atrapamos! ¡A propósito! ¿Entiendes? ¡A propósito! ¡Ahora cállate! ¡Eres un prisionero! ¡Deja de jugar con mi comida, serpiente! ¡Sale aquí! ¡Ve a ser guardia! ¡Mira, mira! ¡Es el pequeño amigo delfín de Aria! ¡Gracias por venir aquí para cenar! Dolphy estaba asustado. Pero pronto, cuando la bruja Marina Vega se alejó, el bebé tiburón se coló a través de la pared. Era sorprendente la falta de seguridad en la cueva de la bruja. Dolphy se asustó de inmediato. Hola, no tengas miedo. Está bien, pequeño delfín. No soy como mis hermanos. No te haré daño. ¿De verdad? Tú me estás engañando, ¿verdad? No, 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 no. Estoy aquí para salvarte. El bebé tiburón comenzó a roer los barrotes, pero la jaula era demasiado fuerte. ¡Aria! ¡Deberías avisarle a la sirenita Aria! ¡Ella está en la tierra, en el castillo junto al océano! ¡Ella puede ayudar! El bebé tiburón escuchó a Dolphy y nadó hasta la superficie del agua. Arriba, en la superficie, la sirenita Aria y el príncipe Eduardo salpicaron sus pies en el agua mientras observaban la puesta de sol. Pero entonces, notaron que la aleta de tiburón se acercaba. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Una aleta? ¿Un delfín? ¡Es un tiburón! ¡Cuidado, mi príncipe! El bebé tiburón se acercó al muelle y asomó su cabeza fuera del agua. ¡No tengas miedo! Soy bebé tiburón. Tu pequeño amigo Delfi de Star Problemas está preso en la cueva de Vega. ¡Dolfi! ¡Adiós, Eduardo! ¡Sí! ¿El tiburón nos habló? Cuando Aria saltó al mar, sus pies desaparecieron y su cola volvió. Aria y el bebé tiburón pasaron detrás de la serpiente mientras él estaba ocupado tratando de atrapar su propia cola. Pero la bruja del mar ya estaba observando a Aria en su mágica perla de cristal. ¡Oh, bueno! Supongo que estás aquí para salvar a tu pequeño amigo. ¡Consigo dos por el precio de uno! Vega sorprendió a Aria con una tinta venenosa, usando sus tentáculos para dispararles a través del agua hacia ella. Pero Aria los esquivó. Mientras Aria luchaba contra Vega, el bebé tiburón encontró la llave del calabozo y logró salvar al pequeño Delfín Dolfi. Aria no pudo derrotar a la bruja del mar, así que comenzó a usar la magia del océano que el rey del mar le había dado. Las corrientes de agua comenzaron a fluir como el viento y la luz y detuvieron a todas las bolas de tinta que le golpeaban. Toma eso y esto, ¿y esto qué? ¿Cómo se detienen esos? Deja de lastimar a la gente, Vega. Este no era tu destino. ¡El bebé tiburón me salvó, Aria! ¡Ahora salgamos de aquí! Aria movió el escudo protector alrededor de los tres. Salieron de la cueva oscura y nadaron de regreso al reino del mar. ¡Guau! ¡Este escudo mágico es realmente genial! Entonces, ¿esto es algún largo viaje de agua? ¿Sí ven bocadillos o algo? Quiento haberte tenido mal, bebé tiburón. Pensé que eras malo porque estabas en la pandilla de tiburones. Pero estoy muy feliz de conocerte como mi amigo. Gracias, estoy muy contento de tener un amigo. Nunca quise ser parte de esa pandilla de tiburones. Está bien, bebé tiburón. No tienes que estar en su pandilla. Ven a vivir aquí en el reino del mar con mis amigos. El bebé tiburón amaba el reino del mar y le encantaba cantar su canción favorita a sus nuevos amigos. La sirenita, mar azul profundo. Érase una vez que había un enorme castillo en la orilla del océano. Allí, el príncipe Eduardo y su esposa vivían felices. Su nombre era Aria y ella era una sirena. Aquí está mi hermosa, la sirena. Todo es divertido, amigos conmigo. El reino me llamó la pequeña mermaida. La muy buena hija del reino del reino del mar. Más profundo en el océano, en la cueva oscura, había otro castillo, pero este era un castillo malvado. La hermana malvada del rey marino vivía allí, ideando y planeando destruir el reino del mar para tomar el trono de su hermano. Un día, la malvada bruja marina Vega estaba nadando en el fondo del océano con su sirviente, serpiente, y vio un espejo con un marco púrpura atascado en la arena. Un espejo mágico aquí en el fondo del océano. Me pregunto de dónde vino. Vamos a llevarlo a las cuevas, su majestad. Podría ser útil. La bruja del mar Vega tomó el espejo y fue a su cueva. Tan pronto como llegó, se paró frente al espejo, pero no vio un reflejo de sí misma, ni de nada más. Los días pasaron, y aún así el espejo mágico solo giraba y flotaba. La bruja del mar no entendía cómo funcionaba, y justo cuando iba a tirarlo, el remolino comenzó a cambiar. Dentro del remolino, apareció la dueña del espejo mágico. ¡Era la malvada reina Ela! ¡Espejito, espejito! ¿Por qué te fuiste? ¡Muéstrame, muéstrame, muéstrame! ¿Dónde te hundiste? Vega se sorprendió al ver que había una mujer de la tierra en el espejo. A serpiente le dio miedo. ¡Es su majestad! ¡La mujer en el espejo no es usted! ¡Sí! Pega, la bruja del mar, se acercó al espejo y le respondió a Ela. Este espejo mágico está en las aguas oscuras profundas, y lo tiene la hermana de Poseidón, o sea, yo. Ela y su sirviente Dankov no podían creer lo que vieron. ¡Una mujer del mar con largas patas de tentáculo! Dankov había oído hablar del reino del mar, y le susurró a su reina sobre los poderes de ese mundo. Ela estaba muy interesada en obtener nuevos poderes del océano, así que le hizo una oferta a la bruja del mar. Bueno, boba bruja de tierra, ¿qué tal si te hago un trato, reina malvada? Me ayudas a mí con un problema y te daré el libro de los hechizos, que contiene hechizos muy poderosos. La bruja del mar Vega le contó a la malvada Ela todo acerca de la sirenita Aria y el príncipe Eduardo. Le dijo que si podía capturar al príncipe, podía ganar el control sobre el reino de las profundidades para siempre. Tres días después, el príncipe Eduardo comenzó los preparativos para un viaje por el mar en el barco de su padre. Como siempre, fue a la proa de la nave y miró las nubes para checar el clima. ¡Ajá! ¡Cielo despejado! ¡El clima es soleado y con nubes altas! ¡Todo es perfecto para navegar! Después, el príncipe Eduardo se inclinó sobre el borde para ver cómo estaba el mar. Pero el perro del príncipe ladró y corrió hacia él. El perro trató de arrastrarlo hacia la tierra. ¡Wow, wow! ¿Qué pasa, amigo? ¿Sientes peligro? ¡Ahhh! Y justo entonces, el cielo se oscureció. Las nubes se juntaron y bloquearon la luz del sol. Aparecieron enormes olas en el horizonte. La reina Ela usaba su bola de cristal para controlar el clima alrededor del barco del príncipe. Y la bruja del mar Vega estaba creando olas gigantes a través de su perla de cristal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Luego, una ola enorme golpeó a Eduardo y lo tiró al agua. ¡Hasta el fondo del océano! De vuelta en el castillo, la sirenita Aria vio la terrible tormenta y corrió hacia el muelle para encontrar al príncipe Eduardo. Corrió hacia el muelle donde Dagi nadaba fuera de la tormenta. ¡No tenemos mucho tiempo, Dagi! Serpiente, quien esperaba en el fondo del océano, encontró al príncipe, le ató los pies y lo llevó a la cueva submarina. La sirenita Aria reunió todo su coraje y se zambulló desde el muelle al mar. Pero Vega la vio a través de su perla de cristal y convirtió el agua de mar en hielo. Y la sirenita Aria cayó sobre el hielo duro y se lastimó. Intentó romper el hielo con las manos y pies, pero no pudo. ¡Oh, no! ¡No puedo entrar al agua! ¡Debe ser Vega! Tratando de evitar que salve a Eduardo. En ese momento, su pequeño amigo, Delfín Dolphy, quien vio que Aria no podía entrar al mar, se acercó a ella. Y trató de romper el hielo con la nariz, pero era demasiado duro. Entonces, la gaviota Ringo vino a ayudar. Intentó romper el hielo con el pico, pero también falló. Quedaba poco tiempo. El príncipe Eduardo estaba preso en la cueva de la bruja del mar y no podía respirar más. Vega, la bruja del mar, estaba frente al espejo negro. Espejito negro en el mar. Muéstrame a esa boba reina Ela. Hice lo que querías, patas de pulpo. Ahora dame el libro de los hechizos a cambio. La bruja del mar tomó el libro de los hechizos del armario de pociones y lo empujó a través del remolino dentro del espejo. Pero los pequeños brazos de pulpo del libro tomaron una vega y ella no pudo dejarlo ir. Y así, el espejo mágico la transportó a la tierra donde vivía la reina Ela. ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegué aquí? ¡Tengo que volver a mi cueva! Mientras que la bruja del mar estaba en la tierra, el pequeño delfín Dolphy iba por ayuda. Le llamó a la ballena gigante Willy, que vivía en el reino de los mares profundos para romper el hielo. La ballena gigante Willy y el pequeño delfín Dolphy nadaron hacia la superficie del agua. Aria se dio cuenta de lo que estaba haciendo Willy y estaba muy feliz. La gran ballena nadó hacia arriba y logró romper el hielo en la superficie con su fuerte nariz. La sirenita Aria saltó de inmediato al agua y nadó hacia la cueva submarina de la malvada vega. Tan pronto como Aria entró en el agua, sus pies se convirtieron en la cola de una sirena. Sus amigos Dolphy y Willy nadaron con ella a la cueva de vega, la bruja del mar. La serpiente de dos cabezas hacía guardia en la entrada de la cueva y por primera vez vio venir a alguien. Llamó a la bruja del mar pensando que aún estaba en la cueva. ¡Su majestad! ¡Ellos han llegado! ¡Han llegado! ¿Dónde estás? ¡Hagálico! La gran ballena Willy tuvo suficiente de la serpiente y la atrapó en su enorme boca. ¡No! ¡No! ¡Odio el olor de ballena! ¡Estás con aquí! ¡Ayúdanos! ¡Dolfi! ¡Rápido! ¡Revisa las habitaciones! ¡Voy al calabozo de huesos a buscar al príncipe Eduardo! Cuando la sirenita Aria llegó al calabozo de huesos, vio al príncipe inconsciente en el suelo. Aria entró por las grietas de la jaula y colocó arena de mar mágica en la boca del príncipe para que respirara bajo el agua. De pronto, una luz mágica rodeó al príncipe. Sus pies desaparecieron lentamente y le apareció una cola de pez rojo. Y el príncipe Eduardo se despertó y comenzó a respirar bajo el agua. ¡Estás vivo! ¡Aria! ¡Puedo respirar en el agua! Esto se siente muy bien. ¡Gracias! ¡Me salvaste la vida! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí, mi príncipe! La sirenita Aria y el príncipe Eduardo, ahora un hombre de mar, nadaron hasta la superficie del agua. Sus vidas llenas de alegría y felicidad continuaron en el mar y en la tierra. ¡Hola, pájaros! ¿Creen que podríamos conseguir alas, tal vez? Sería tan genial. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de días de revolcarse en la tierra, la bruja del mar finalmente llegó al mar y regresó a su cueva. ¡Y al ver que el príncipe había escapado! De una forma u otra entraré al reino del mar profundo. La sirenita. Salvar al rey. Era de una vez que el príncipe Eduardo y la princesa sirenita Aria navegaban juntos en un barco tan rápido como el viento, más alto que las olas. ¡Ves! ¡Flota en el agua! ¡Es lo que más me gusta de los barcos! Eduardo y Aria a menudo viajaban juntos para explorar lugares que nadie había visto antes. En las aguas profundas, la bruja del mar Vega una vez más pensaba en tomar el reino del mar de su hermano, el rey Poseidón. Su sirviente serpiente se acercó a la perla de cristal en la cueva y la tocó lentamente con la cabeza. Y luego el globo mágicamente le mostró todo lo que estaba sucediendo en el mar. ¡Su majestad! ¡Aria y Eduardo se fueron de viajes! Vega se acercó de inmediato. ¡Serpiente! ¡Cuántas veces te he dicho no toques mi perla de cristal mágico! Mientras están en el mar, puedo hacerles todo tipo de maldad. ¿Qué pasa si destruyes la tierra, su majestad? La bruja del mar Vega pensó en lo que Serpiente había dicho y... Lo tengo. Si destruyo toda la tierra del mundo, puedo atormentar a Aria todo el tiempo. Veamos cuánto tiempo vivirán el príncipe y el resto de los humanos bajo el agua. Vega decidió que esta era la mejor manera de convertirse en la reina del mar y quitarle el reino del mar a su hermano, el buen rey. Sin perder tiempo, escribió en el papel de algas los materiales que necesitaría para su malvado plan. ¡Aria y Poseidon! Dear Miss Little Mermaid You don't know me yet This is Vega You all should be afraid I'll follow you till the end Snake Always stay awake Watch Aria and Poseidon Hope you won't make mistakes I'm writing down my plans To destroy all the bands One day I will have my freedom Live in deep blue sea kingdom Snake, be by my side I will show you in detail How we go inside De vuelta en el barco, Aria estaba sentada en su cabina y escribía en su diario Querido diario, cuando vivía en el océano, estaba vagando entre corales coloridos Con los caballitos de mar Cantando a las ostras Pintando las imágenes bellas que veía Extrañaré a todos Mientras la serenita Aria escribía, escuchó las voces de la tripulación en la cubierta ¡Nuevas tierras! Dile al capitán que descubrimos nuevas tierras Aria estaba muy contenta de escuchar la buena noticia Aria estaba por ir a buscar al príncipe Eduardo Pero su amiga, la gaviota Ringo, llegó a la ventana del barco Ringo estaba tan apurado que no se dio cuenta de que iba hacia la ventana de cristal Intentó entrar varias veces hasta que Aria se dio cuenta de que necesitaba ayuda Ringo bienvenido, te ves tan molesto, ¿hay algo mal? Mi princesa, querida Aria, tu padre en las tierras, el mundo, todo se destruirá muy pronto ¿Qué quieres decir, Ringo? ¿Cómo se puede destruir la tierra? Ringo y la sirenita Aria rápidamente subieron a la cubierta del barco Ringo subió al nido de cuervo para señalar la dirección Y luego le dijo a Aria que su padre, el rey Poseidón, ahora era un prisionero Y que toda la tierra del mundo comenzaba a desaparecer Un lugar a la vez Si no haces algo Aria, esta nave también desaparecerá pronto Todos quienes no pueden vivir bajo el agua, desaparecerán No, eso sería una cosa horrible, terrible Justo en ese momento, Aria notó que la serpiente de Vega estaba en el agua, mirando el barco Todo esto debe estar sucediendo por la bruja del mar Vega Sé que es ella, debo volver al mar, mi príncipe, trataré de detenerla El príncipe Eduardo vio que la tierra desaparecía lentamente No quería que Aria se fuera Pero tenía que quedarse en el barco con su tripulación Así que la dejó ir, sin él No quiero dejarte sola, Aria Pero debes ir a salvarnos a todos La sirenita Aria se dirigió a la cubierta Y silbó por sus amigos del mar Su pequeño amigo, el delfín Delphi Escuchó los silbidos desde las profundidades del mar Y nadó hacia la superficie para encontrarla Tan pronto como Aria vio venir a Dolphi Se zambulló en el agua Mientras nadaba más y más profundo Sus piernas mágicamente se convirtieron en una cola de sirena Dolphi, nos vamos a la cueva de Vega Mientras Aria y Dolphi nadaban La bruja malvada ya estaba en su cueva Donde había capturado a su hermano de buen corazón Y presumía por su malvado plan Si no me das el reino del mar Tu preciosa hija Aria Y todos sus amigos humanos Perecerán en los océanos Pero justo entonces Aria y Dolphi habían llegado a la cueva de Vega Dolphi estaba aterrorizado Pero hizo todo lo posible para engañar a la serpiente Que vigilaba la puerta principal Hola, disculpa Perdí mi camino ¿Cómo puedo llegar desde aquí al parque de diversiones acuático? ¿Parque de diversiones? ¿Hay un parque de diversiones aquí? ¿Dónde es que queremos ir? Oh, sí, claro Es un lugar tan divertido Mientras Dolphi distraía a serpiente La sirenita Aria entró Ella vio a su padre atado Entonces vio el tridente mágico de su padre Y el gran clóset de la bruja con pociones Aria se escondió para ayudar a su padre Vamos hermano Dame tu corona Y hazme la dueña del reino del mar Aria agarró la varita de su padre Y fue detrás de Vega No te muevas Vega ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? Cuando Aria agitó la varita hacia la bruja del mar Un rayo salió de la varita y atrapó a Vega Serpiente En ese momento Serpiente ya había dejado su puesto de guardia Y se divertía con Dolphi en el parque de diversiones Ni siquiera escuchó el grito de ayuda de Vega Serpiente La sirenita rescató a su padre y le devolvió el tridente Aria y el rey Poseidón abandonaron la cueva de inmediato El rey Poseidón estaba a punto de sellar la cueva con su vara Padre espera No podemos salir de aquí sin romper el hechizo La sirenita volvió rápidamente dentro Y recogió los materiales debajo del globo de perlas Uno por uno para romper el hechizo Que destruía a la tierra Luego tomó la concha marina que contenía el polvo mágico Espera No tomes eso Aunque estaba atada al rayo Vega arrojó la tinta venenosa a la sirenita con todas sus fuerzas Pero la sirenita nadó rápidamente hacia su padre Y cuando Aria salió de la cueva El rey la selló con enormes piedras La sirenita nadó a la superficie del mar tan rápido como pudo Para ver si el hechizo se había roto El príncipe Eduardo y su tripulación estaban muy felices cuando vieron que las tierras Lejanas aparecían de nuevo ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! La sirenita estaba nadando tan rápido que salió volando del agua hacia el aire Y luego aterrizó en la cubierta con los pies y fue con el príncipe Eduardo ¡Mi princesa! ¡Lo hiciste! ¡Salvaste la vida de todos los humanos y animales terrestres! Ringo llegó volando desde tierras lejanas Aterrizó en el barco y agradeció a Aria Ahora todo ha vuelto a la normalidad princesa Se restauran los reinos y las tierras Esto hizo a Aria muy feliz Y ella y el príncipe se rieron de alegría Serpiente, el sirviente de Vega, se dio cuenta de que estaba solo en el parque de diversiones Y cuando se acercó tímidamente a la bruja del mar, vio que la entrada de la cueva estaba cerrada ¡Su majestad! ¿Sabía que tenemos un parque acuático en el agua? ¡Más! ¡Cierra la boca, serpiente! De vuelta en el barco del príncipe, la sirenita le dio al príncipe Eduardo la concha marina mágica con la arena marina mágica Eduardo, ahora pase lo que pase, siempre podrás usar esta arena para convertirte en un hombre del mar Toda la gente estaba feliz de que sus tierras hubieran sido restauradas Y el príncipe y la princesa navegaron en un hermoso océano bajo el colorido arco iris En busca de nuevas tierras La sirenita y los peces desaparecidos Había una vez Aria, la sirena más hermosa en el mundo de los océanos Y su querido príncipe Edward Fueron de viaje en un crucero Y navegaron a mares muy lejanos El viaje fue tan encantador Que la belleza de cada amanecer deleitaba a todos Mi príncipe, podría navegar junto a ti el resto de mi vida Edward y Aria tomaban frutos tropicales a cada isla que iban Piña, mango, cocos, papaya, pitaya, frambuesas, bananas, limones y más Cientos de las frutas más deliciosas de los siete mares Ellos llevaban frutas a las personas en su reino para cuando regresaran a su castillo Un día, el príncipe y la sirenita Aria observaban el océano Y notaron que no había ninguna criatura acuática alrededor Mi princesa, no hemos visto ninguna criatura en el mar por varios días Me pregunto por qué Cierto, también lo he notado Mi amigo Dolphin no ha venido últimamente Preocupada por el mundo marino La sirenita decidió que debía investigar si algo ocurría en el reino bajo el agua Y ver si su familia y amigos estaban bien El príncipe Edward la acompañó a la proa del barco Aria seguía preocupada Mi príncipe, si no regreso al atardecer Es porque algo muy peligroso está ocurriendo debajo del agua La sirenita Aria caminó hasta la punta del barco y se zambulló al mar Tan pronto se sumergió en el agua, sus piernas se convirtieron mágicamente en una cola de sirena Aria nadó rápidamente hacia el reino de las profundidades Pero seguía sin ver a ningún pez a su alrededor El océano se sentía muy silencioso y vacío Mientras se acercaba, iba llamando a sus mejores amigos peces Dolphin, Willy, amigos cangrejos, ¿dónde están? Pero nadie respondió Aria no escuchaba más que el sonido de la arena y del mar El imponente reino de las profundidades El reluciente mundo azul Seguía en silencio y sin nadie alrededor La sirenita Aria nadó hacia las caracolas en la arena Las caracolas grabaron mágicamente cada sonido y cada oleaje del mundo submarino Como un diario Aria colocó una caracola en su oído Y comenzó a escuchar lo que había ocurrido en realidad Era un día brillante y divertido en nuestro hogar Peces coloridos, con delfines y medusas divirtiéndose Mientras la luz del sol se filtraba en el agua, reflejándose en la arena Vega, la bruja malvada y Snake, su asistente, llegaron Escuché que planeaban robarse el tesoro para que Vega pudiera crear su propio reino Lejos del rey Poseidón y su familia Fue entonces cuando Vega y Snake se reunieron con una banda de tiburones y desaparecieron Comencé a moverme para decirle al rey lo que había escuchado Pero me paralicé con lo que vi luego Una enorme red de pesca Que iba bajando lentamente en el agua Me asusté tanto que me escondí de inmediato Aria no podía creer lo que escuchaba Dejó la caracola donde estaba y fue de inmediato a buscar esa red de pesca Luego de nadar un rato, llegó hasta una red inmensa llena de animales marinos Y su mejor amigo Dolphy estaba en ella Mientras la sirenita pensaba en un plan para salvarlos El príncipe Edward estaba en el barco esperando alguna señal de ella Y al no tener ninguna comenzó a preocuparse Entonces fue cuando sacó el polvo marino mágico Se lo tomó y se lanzó al agua Apenas cayó al mar Las piernas del príncipe se convirtieron en una cola Y comenzó a nadar con todas sus fuerzas en busca de Aria Mientras tanto La sirenita luchaba para poder reunir las tres redes al mismo tiempo Y descubrió que Vega y Snake estaban en una de esas redes ¿Vega? ¿Snake? ¿Cómo las atraparon en estas redes? No puedo creerlo ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Pensé que te habías sido convertida en humana Eso no importa ahora No dejaré a mis amigos Los voy a salvar a todos ¿Salvarnos? ¿Tú? ¿Acaso dijo que nos salvaría? Así dijo Snake ¿Acaso no escuchaste? Tus brazos están atrapados en la red Vega Nunca escaparás de ahí sin mi ayuda Eso es lo que tú crees Llena de orgullo La bruja trató de zafarse de la red sin ayuda Pero no pudo hacer nada ¡Snake! ¡Ayúdame! ¡Saca mi cuarto brazo rápido! Mi señora Usa tus dos cabezas, tonto Es muy difícil, mi señora ¡Vega, para! Lo estás haciendo más difícil Cuando la sirena Aria trataba de convencer a Vega Los pescadores lanzaron otra red desde arriba Y desafortunadamente Aria también quedó atrapada en una de las redes ¡Me atraparon! ¡No! ¡Oh! Debía estar atenta de las otras redes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te muevas, Aria! ¡Te enredarás aún más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saldré de aquí antes que tú Y destruiré todo el reino! Cuando la sirena Aria luchaba por salir de la red El príncipe Edward llegó nadando ¡Edward! ¡Edward! ¡Aquí estamos! El príncipe usó toda su fuerza y su daga Para liberar inmediatamente a Aria Tenemos que detener a los pescadores piratas, princesa ¡Deprisa! ¡O seguirán lanzando redes! ¡Esperen aquí! ¡Los salvaremos! La sirena siguió la cuerda de la red Y subió nadando tan rápido Que el príncipe no podía alcanzarla Sabían que debían detener a los pescadores Antes de que lanzaran alguna otra red Aria salió a la superficie y gritó dirigiéndose a los pescadores ¡Hey! ¡Pescadores piratas! ¡No pueden lanzar redes al océano! ¡Hay miles de criaturas que viven allá abajo! ¡No pueden lastimarlos! Los pescadores piratas ignoraron a Aria E intentaron a su vez lanzar otra red al mar Aria, por su parte, juntó sus manos y saltó hacia el aire ¡Una sirena! Los piratas se asustaron y se sorprendieron cuando vieron a la sirena ¡Mira! ¡Está flotando! El poder mágico de Aria comenzó a crear olas inmensas y fuertes vientos Enviando al barco de los pescadores ¡Muy lejos del reino de las profundidades! ¡No! ¡No puede ser! El príncipe Edward cortó las redes rápidamente Y las criaturas bajo el mar fueron liberadas Por supuesto, hubo algunas que huyeron de inmediato Y ni siquiera dieron al príncipe y a Aria las gracias Aún cuando había sido rescatada A Vega le enfurecía que hubiera sido Aria quien la salvara La sirenita realmente nos ha salvado, ¿cierto? Quizá hemos debido agradecerle, Snake Pero esto nunca cambiará mi misión Destruiré el reino y todos los tesoros serán míos Los peces amigos de Aria le agradecieron a ella y al príncipe por salvarlos Siempre seremos los protectores del mundo acuático, no se preocupen Y las criaturas marinas prometieron siempre proteger el barco de Aria y Edward Y una vez más, los animales del océano pudieron nadar libremente Gracias a la bondad y el coraje de Aria y el príncipe La paz volvió a reinar en las profundidades El secreto de la sirenita Había una vez En el más hermoso castillo rodeado por los mares Vivían la princesa Aria y el príncipe Edward Cada día caminaban juntos por el muelle del castillo Para mirar el atardecer Y por las mañanas Nadaban en el mar para disfrutar del sol Nadie en el reino sabía que la princesa Aria Era realmente una sirena A excepción del príncipe, por supuesto Mi princesa, algún día todos sabrán que eres una sirena ¿Quieres seguir guardando el secreto? No todos son tan gentiles como tú, mi príncipe Si descubren que soy una sirena Siempre que Aria pensaba en revelar su secreto Recordaba las palabras de su padre Hija, debes entender que los humanos son peligrosos Un día Aria y su amiga la criada del castillo Estaban caminando juntas por la playa Dagi, vamos mi pequeño Corre y búscala Dagi te quiere mucho, princesa Es un perro muy leal y amable Mi princesa, si me lo permite Quisiera preguntarle algo Adelante, puedes preguntar Los sirvientes en el castillo Mis amigos y la gente Todos piensan que usted es una sirena ¿Es eso cierto? La sirena se sorprendió Por lo que acababa de escuchar Recordó los momentos maravillosos Y de libertad que tuvo Cuando vivía en el océano No, no es cierto Yo, yo soy tan humana como tú Solamente me encanta nadar Y las criaturas marinas Mis disculpas, princesa Todos se lo preguntan Por eso tenía la duda No hay problema, Lily Si me lo permite Debo regresar al castillo Y continuar mi trabajo ¡Vamos, Dagi! ¡Vamos! Cuando Lily se fue La sirena aria Caminó hasta el muelle Con su perro Dagi Me siento muy mal Por no decirle la verdad Ni siquiera a mi amigo Dagi Dagi comenzó a ladrar Repentinamente Apuntando al mar Dagi ¿Estás tratando de decirme Que debo ir a visitar A mis amigos Debajo del mar, cierto? Mientras Lily Trabajaba en el gran salón Del castillo Salió al balcón A tomar un poco De aire fresco Y fue cuando Vio a Aria Justo en el muelle A punto de saltar al mar Lily pudo ver Cómo las piernas de Aria Se transformaban En una cola de sirena Se quedó perpleja Corrió hacia las afueras Del castillo Y no podía creer Lo que había visto Y se lo contó A sus mejores amigas Mientras tanto Aria la sirena Fue al reino De las profundidades A visitar a su padre Poseidón Sus hermanas Y a su mejor amigo El delfín Dolphy Siempre dispuesto A escuchar a Aria Dolphy Tengo miedo De decirle a la gente Que soy una sirena ¿A qué le temes, Aria? Es que Los seres humanos Quizá no sean Tan comprensivos Y gentiles Como mi Edward Sí, pero Tú has sido buena Con todos, Aria Así que ellos No querrán lastimarte Eres una sirena Muy afortunada Seguro que lo entenderán Tienes razón Dolphy Claro que me entenderán Mientras Aria Conversaba Con su amigo Dolphy Las amigas De Lily No creían Lo que esta Les contaba Pensaba Que todo Era una mentira No estoy mintiendo Les probaré Que la princesa Aria Es una sirena Cuando comenzó A atardecer Lily se dirigió En secreto Hasta el muelle Con una caja De cristal A esperar A Aria Se sentía mal Por la forma En que sus amigas Se rieron Y porque Aria No le había dicho La verdad Al rato Notó que una onda Se formaba En el agua Y aprovechó Para lanzar La caja Al mar La sirena Aria Nadaba A la superficie Sin saber Que había Una gran caja De cristal Casi invisible Que había sido Lanzada Por Lily Cuando estaba A punto De salir del agua Para volverse Humana Chocó repentinamente Con la caja Antes de saber Lo que ocurría Una tapa De cristal Se cerró Debajo De ella Ayuda ¿Qué ocurre? Ayúdame Cuando Lily Sintió la caja Moverse Tiró de la cuerda Para sacar La caja Fuera del agua Por un momento Aria Se tranquilizó Al ver a Lily 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 Sálvame Lo lamento Aria Eres una sirena Me mentiste Ahora Debo probar A mis amigas Que no soy Una mentirosa Lily Arrastró La caja De cristal A un lugar Solitario De la playa Aria 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 Trató Y trató De salir De la caja Pero estaba Muy bien sellada Y no pudo escapar Tampoco podía Llamar a sus amigos Del mar Ni del castillo La mañana La mañana Al fin Llegó Y Lily Despertó Temprano Para esperar La llegada De sus amigas Había cubierto La caja Con una sábana La sirena Aria No podía Hacer nada No podía Ver lo que Ocurría Afuera Y eso La tenía Muy asustada Las amigas De Lily Llegaron Finalmente A la playa Ahora Les probaré Que no Estaba Mintiendo Miren A nuestra Princesa Aria Todo este Tiempo Nos ocultó Que era Una sirena Las amigas De Lily Estaban Tan asombradas Que comenzaron A ver Muy de cerca Para asegurarse Que era La princesa Aria Quien estaba Dentro De esa caja Pero mientras Lo hacían La malvada Bruja Marina Vega Observaba Todo desde La profundidad Y supo Que podía Aprovechar Esa situación A su favor Hmm Parece Que Aria Necesita Ayuda Ja 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 Vega Usó Sus tentáculos Y los sacó Fuera Del agua Estirándolos Hacia la orilla Y tomó La caja Donde Se encontraba Aria Lily Y sus amigas No podían Creer Lo que veían Y estaban Muy Asustadas Aria Trató De forzar El cristal Pero seguía Sin poder Escapar Vega Arrastró A la sirena Hacia el océano Sin que las doncellas Pudieran Hacer nada No No Una mujer Pulpo Se ha llevado A la princesa De nuestro reino Vega Abrió El fondo De la caja De cristal Y liberó A la sirena Aria Vega Me salvaste Muchas gracias Por tu amabilidad Por supuesto Sirena Te salvé Y en retorno Me darás las llaves Del tesoro Del reino De las profundidades ¿Qué? No Sí Agradezco Que me hayas salvado Pero no puedo Entregarte las llaves Del tesoro Del reino Submarino Los amigos Deben ser bondadosos Sin pedir nada A cambio Enojada Por esas palabras Vega Quiso capturar Nuevamente Aria Dentro de la caja Lanzándole Bolas de tinta Con sus tentáculos Sin embargo La sirenita Usó sus mágicos Poderes acuáticos Para defenderse Y cubrir Los peligrosos Tentáculos De Vega Con arena Del fondo marino Te encontraré Aria Esta Me la pagarás Los favores Se hacen Sin esperar Nada A cambio Vega Si quieres Ser una buena Persona Debes aprender A ser una amiga Generosa Cuando Aria Volvió a la superficie Recordó Lo mal Que la había Tratado Lily Y se sintió Muy triste Fue de inmediato Hasta el príncipe Edward Para contarle Lo que había Pasado Y luego Lily Fue convocada Al palacio Lily Lamento No haberte Dicho la verdad Si Soy una sirena La tierra Y el mar Son mis hogares Por eso Amo a las criaturas Del mar Y a los seres humanos He sido cruel Contigo Mi princesa Lo lamento Al día siguiente Aria reveló Todos en el reino Que ella Era una sirena Todos en el reino Incluso los animales Estaban muy contentos Con la noticia Porque ahora Tenían a una hermosa Princesa Que podía protegerlos Tanto en la tierra Como en el mar La sirenita Y el corazón Del océano Había una vez En la profundidad Del océano azul Existía un reino marino Que nadie conocía Allí vivían Todo tipo De criaturas marinas Y también Hermosas sirenas Un día Unos peces Del reino Encontraron Una roca Resplandeciente En la parte Más misteriosa Del océano Esa roca Era tan hermosa Que los peces Al verla Quisieron llevársela A Poseidón El rey del mar Sin embargo Esta roca Diminuta Era realmente Pesada Por ello Los peces No pudieron Levantarla De la arena Luego Regresaron Rápidamente Al reino Marino Y le contaron Al rey Poseidón Lo ocurrido Después Poseidón Confiado En su poder Fue aquel Lugar misterioso Del que le hablaron Los peces Lo intentó Una vez Y otra Contó Hasta tres Y soltó Un poderoso Golpe Usando Todo su Gran poder Y aún así No movió La roca Ni un poco Algo Anda mal Poseidón Poseidón Se acercó A echarle Un vistazo De cerca A la roca Y esta Comenzó A brillar Y fue Cuando el espíritu Real de la roca Fue revelado Poseidón Quedó Asombrado Al descubrir De qué Se trataba Ahora Escúchame Cuidadosamente Al rey Poseidón Esta roca Es el corazón De nuestro océano Y yo Soy su espíritu Si la mueves Oceanos Lagos Y ríos Perderán Su hermoso Color azul Todas las criaturas Marinas Desaparecerán Y nada Volverá A ser Como antes ¿Quieres decir Que esta piedra Es el corazón Del océano? Si Si mueves El corazón La vida Marina Se detendrá El espíritu Del corazón Del océano Desapareció Repentinamente Luego de Advertir A Poseidón Lo único Que quedó Fue el brillo De esa hermosa Roca Luego de ese Día El rey Poseidón Juró Que protegería El corazón Del océano A toda costa No obstante En el mundo Había gente buena Y gente malvada Un ejemplo De ello Era la hermana De Poseidón Una mujer pulpo Llamada Vega Vega Que era Una bruja Marina Siempre tuvo Un objetivo Dominar Todo el mundo Marino Y poseer El corazón Del océano Con ello Gobernaría El mundo Marino Con maldad Obteniendo Así Lo que quisiera Huelo El aroma Del cambio Que se avecina Snake ¿Cuál aroma Es ese Su majestad? No entiendo El aroma Del destino Snake Snake El aroma Del corazón Del océano ¿A qué huele El corazón Del océano Su majestad? No entiendes Nada Snake Tiene razón Su majestad De todas Formas Ni siquiera Entiendo Qué fue Lo que no Entendí Por supuesto Ellos No entenderán Sí Nadie Nadie Va a entender Bien Hecho Snake ¿Qué es Su majestad? La magia Del disfraz Sí Si me disfrazo Me convertiré En la sirenita Aria Así Encontraré El corazón Del océano Y tomaré Control Del reino Ja 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 La bruja Del mar Vega Tocó Su globo Mágico De perla Dos veces Y comenzó A decir Unas palabras Mágicas Burbujas Que a todos Embrujan Remuevan La arena Y háganme Sirena De repente Vega se convirtió En la sirena Aria Ja 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 Y me convertí Exactamente En Aria Mmm Qué bonita Aleta Mientras salía De la cueva Vega advirtió Que Snake La estaba siguiendo Quédate En la cueva Snake Si descubren Quién soy Todo el plan Se arruinará Entonces Comenzó A nadar Hacia el reino Marino En ese momento El pequeño Delphín Dolphy Y la gran Ballena Willy Los mejores Amigos De Aria La saludaron Creyendo Que estaban ¿Ve? Ve y diviértete Con esta gran Ballena Yo soy una Princesa No puedo perder Mi tiempo contigo En el parque Tengo mucho trabajo Ahora Adiós El pequeño Delphín Dolphy Y la ballena Willy Estaban muy tristes Por el trato Que les dio Aria Es extraño Que Aria Nos haya tratado Tan mal Y lastime Nuestros sentimientos ¿Nos estará Ocultando algo? Quizá El príncipe Edward Sabe ¿Qué está pasando? Mientras Los dos amigos Nadaban Hacia la orilla Del castillo Vega Entró En el reino Marino Escabulléndose Disfrazada De la sirenita Aria Sus hermanas La recibieron Con mucha alegría Sin embargo Vega Ni siquiera Las miró Aria ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué todo el mundo Me pregunta Si estoy bien? Me aburres Mi hermano Quiero decir Mi padre Dime dónde está Mi padre Ahora mismo Aria ¿Por qué estás Siendo tan grosera? Bien No me digas Lo encontraré Yo misma Fuera Vega dejó A las hermanas De Aria Y fue a buscar A Poseidón El pequeño Delfín Dolphy Y la gran ballena Willy Llegaron A la orilla Del castillo Príncipe Edward Cuando el príncipe Escuchó sus voces Corrió inmediatamente Hasta el final Del muelle Dolphy Willy Príncipe Edward ¿Le pasa algo A Aria? Ella está Haciendo muy Grosera Con todos Aria Aria no ha bajado Al reino marino Hoy Estuvo en el castillo Conmigo Todo el día La sirenita La sirenita Bajo el agua Bajo el agua Tengo un presentimiento Vámonos Aria Saltó rápidamente Del muelle Hacia el mar Sus piernas Humanas Se convirtieron En una cola De pez Y nadó Rápidamente Hacia el reino Marino Pero mientras Que la sirenita Llegaba al reino Vega Disfrazada De Aria Ya había Encontrado A Poseidón Oh Vamos Mi rey Querido padre Solo quiero Ver el corazón Del océano Una vez Por favor ¿Por qué Insistes Tanto Aria? Te dije Que no Docenas De veces Pero Por favor Por favor Dije Por favor Mientras Vega Estaba a punto De usar Sus terribles Poderes La verdadera Sirena Aria Había llegado ¿Aria? ¿Qué pasa? ¿Quién de ustedes Es la verdadera? Papá Yo soy La verdadera Ella es La bruja Del mar Vega Oh no Mi rey Padre Yo soy La verdadera Aria Poseidón Estaba tan Confundido Que no Podía Distinguir Cual era Su verdadera Hija Ella está Tratando De engañarte Papá Vamos A ver El corazón Del océano Corazón Del océano Nunca Te dejaré Tocarlo Vega Nunca En ese Momento Poseidón Se dio Cuenta De que Aria Que estaba Tratando De proteger El corazón Del océano Era su Verdadera Hija Luego Levantó Su tridente Y apuntó A la otra Aria Y los rayos Revelaron La verdadera Cara De Vega No No Mi hechizo Se rompió Ahora Vuelve A tu cueva Inmediatamente Antes De que Te lastime Vega Me voy Ahora Pero Esto Aún No Ha Terminado El corazón Del océano Será Mío La Bruja Del mar Vega Dio Sus últimas Palabras Y dejó El reino Marino El rey Poseidón Y su querida Hija Aria Juraron Que protegerían El alma Y el corazón Del océano Para siempre Porque Solo la gente Buena Sabe que Algo tan Pequeño Como una Piedra Puede ser Muy valioso Para la vida La Sirenita Y Vega La Bruja Del mar Había Una vez En que La vida Era muy Diferente Y maravillosa En las Profundidades De los Océanos Los Delfines Nadaban Y cantaban Y enormes Ballenas Bailaban Con peces Diminutos Por su Parte La Sirenita Aria Solía Divertirse Con sus Hermanas Viviendo En el Reino Submarino Y Otras Veces Solía Pasar Tiempo Con el Príncipe Edward En el Castillo En Tierra Que Hermosa Es La Puesta De Sol ¿No Es Así Mi Príncipe Pareciera Que El Cielo Se Está Quedando Dormido Cuando Te Duermes Eres Tan Hermosa Como Esta Puesta De Sol Aria Pero En Este Hermoso Pacífico Y Divertido Mundo Submarino También Había Una Bruja Llamada Vega Snake Aparte Esos Mejillones Estoy Confundida Y No Sé Por Dónde Ir Muy Muy Bien Su Majestad Fuera Del Camino Submito ¿Dónde Están Estas Pistas Dónde Si Es Muy Difícil Rastrear Bajo Las Aguas Si Pero Esa Tortuga Debe Haber Dejado Una Marca En Alguna Parte Vega Partió ese día para encontrar a la tortuga más antigua del océano. Su objetivo era conocer la ubicación del corazón del océano. Pensó que si podía capturar el corazón del océano, podría gobernar no solo el reino submarino, sino el mundo entero. Sin embargo, ella no era consciente de que la hermosa vida oceánica podría terminar si el corazón del océano se movía aunque fuera un poco. Mientras los villanos continuaban tratando de rastrear, el rey de las profundidades, Poseidón, fue a visitar a la sirenita Aria. ¡Hey! ¡Es mi padre, Poseidón! ¡Padre! Aria, mi hermosa hija. ¿Cuál es la razón de esta visita sorpresa, papá? Hija mía, las personas siguen contaminando los mares. Nuestros amigos peces recogen la basura todos los días, pero no es suficiente. En nombre de mi pueblo, le pido muchas disculpas, mi rey. Tienes que enseñar a la gente a no contaminar los océanos. Me ocuparé de esto personalmente, mi querido rey. Justo cuando el rey Poseidón se estaba yendo, la sirenita dijo que quería ir a ayudarlos. Padre, ayudaré a mis amigos peces a forjar una vida limpia en el océano. Mientras Poseidón y Aria recogían la basura arrojada al mar, la bruja del mar, Vega y Snake finalmente encontraron a la vieja tortuga. Sin embargo, la tortuga dormía tan profundamente que no podían despertarla. ¡Despierta, tortuga! ¡Despierta! La vieja tortuga continuó durmiendo profundamente, a pesar de que Vega estaba hablándole en voz alta. Al fin la encontramos y está durmiendo. Supongo que no vamos a poder despertarlas, su majestad. Entonces le daré estas deliciosas algas marinas a alguien más. En ese momento, al oír las palabras deliciosas algas marinas, la tortuga abrió los ojos de repente. ¿Ah? ¿Alguien ha dicho algas marinas? Son mis favoritas. Hicimos mucho ruido, pero ¿te despertaste con eso? ¿Ah? El secreto de mi larga vida está oculto en mi sueño. Jejeje. Pero con mucho gusto renunciaré a un poco de sueño para saborear deliciosas algas. ¿Les mencioné que son mis favoritas? Sí. ¿Qué edad exactamente tiene, tortuga dormilona? Dejé de contar después de que tenía 150 años. Por supuesto, puede que haya dormido durante una década o dos. ¡Ah! ¡Eres mayor de lo que esperaba! ¡Deniciosas algas, mencioné que son mis favoritas! Ya que eres así de vieja, supongo que puedes responder a una pregunta que te haré. ¡Eso depende de la pregunta! ¿Dónde está el corazón del océano? Cuando la tortuga oyó esta pregunta, se detuvo por un momento y sus ojos se agudizaron. No puedo, no puedo responder esa pregunta. Así que sabes dónde está, dónde está el corazón del océano. Cuando la vieja tortuga insistió en no decir dónde estaba el corazón del océano. Si no me contestas, te voy a lanzar un hechizo que hará que no puedas dormir para siempre. A la vieja tortuga le daban mucho miedo los hechizos, tanto que cuando Vega lo amenazó, tuvo que revelar el lugar de la piedra. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo! Gracias, tortuga. Y toma, aquí hay un poco más de algas marinas. La bruja del mar Vega y Snake partieron a buscar el corazón del océano. La vieja tortuga fue en busca de Poseidón para decirle lo que sucedió. En ese momento, Poseidón y Aria, que estaban limpiando la basura arrojada al océano, vieron a la anciana tortuga. ¡Hey! ¡La vieja tortuga también ha venido a ayudarnos! ¡Oh! ¡Estoy tan contento de haberte encontrado! ¡Oh, antigua tortuga sabia! ¡No debe cansarse! ¡Debe ir a descansar! ¡Hay algo muy importante que tengo que decirte, mi rey! ¿Qué es? ¡Estoy escuchando! Bueno, estaba durmiendo la siesta desde el año pasado y luego una extraña mujer pulpo me despertó. La vieja tortuga le contó a Poseidón todo lo que le había sucedido. Poseidón y Aria comenzaron a nadar rápidamente para proteger el corazón del océano. Espero que podamos llegar antes de que sea demasiado tarde. La bruja del mar, Vega y Snake ya habían encontrado el corazón del océano. Vega extendió sus tentáculos alrededor del corazón del océano y comenzó a tirar de él. ¡Ahhh! ¡Es más pesado de lo que esperaba! Mientras Vega estaba a punto de mover el corazón del océano, el alma de la piedra fue revelada. ¡Detente! ¡Detente ahora! ¡No toques el corazón del océano! ¿Ah? ¿Quién eres? ¡El corazón del océano será mío! ¡Fuera! Vega no escuchó al espíritu del corazón del océano y levantó la piedra con todas sus fuerzas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora tengo todo el control de los océanos! Justo entonces llegaron Poseidón y la sirenita Aria. ¡Vega! ¡Pon el corazón del océano en su lugar inmediatamente! ¡De lo contrario! ¡Toda la vida terminará pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están mintiendo! De repente, cuando Vega se fue con el corazón del océano, las aguas comenzaron a perder su azul y los peces alrededor no podían nadar. Las algas y los corales estaban desapareciendo lentamente. El corazón del océano también estaba a punto de perder su hermoso brillo. ¡Vega! ¡Tú también vas a desaparecer! ¡Tú eres una criatura marina como nosotros! En ese momento, Vega se dio cuenta de que no podía mover sus tentáculos y estaba aterrorizada. ¡Ehh! ¡Están diciendo la verdad! ¡Si desaparezco, no puedo conquistar el reino submarino! Vega finalmente accedió a dejar el corazón del océano donde pertenecía. La piedra comenzó a brillar de nuevo. Los peces comenzaron a nadar. Las algas comenzaron a tener vida y las aguas a ponerse azules. Aunque Poseidón y la sirenita aria estaban muy contentos de que el océano regresara a la normalidad, la bruja del mar, Vega, regresó molesta a su cueva porque no pudo conseguir lo que quería. El poder del corazón del océano fue restaurado y la vida floreció una vez más. Todas las criaturas que viven bajo el agua han reclamado para siempre el corazón del océano que les permite vivir libremente, porque es responsabilidad de todos, humano o pez, grande o pequeño, proteger la vida en los océanos. La sirenita aria y el gran fuego Había una vez una hermosa sirena llamada aria que vivía en un gran castillo junto al mar. Gracias a sus piernas humanas, podía correr libremente en la playa, recoger frutas de los árboles y alimentar a sus amigos animales con gran placer. Ustedes, pequeñas ardillas, son tan lindas. Un día, cuando Aria regresaba de la playa al castillo, se detuvo en el muelle para mirar al mar. A lo lejos, vio grandes olas y algo de humo sobre el mar. Ella pensó que algo debía estar mal. Las olas son enormes. Cosas terribles pueden estar sucediendo bajo el agua. Saltó del muelle muy asustada y comenzó a nadar hasta el fondo. Su cola de pez apareció tan pronto como tocó el agua. Mientras nadaba, se dio cuenta de que la temperatura en el agua estaba cambiando. Oh, esto no está bien. Se supone que el agua debería ser más fría a medida que es más profundo. ¿Por qué se está calentando? El agua se volvió tan caliente que la punta de su cola se tornó de color rojo. Poseidón, el rey de las profundidades, también notó que el océano se estaba calentando. Inmediatamente metió la punta de su tridente en la arena para comprobar la temperatura en el fondo del océano. Pensó que si la punta del tridente se ponía roja, debía intervenir inmediatamente. Fue justo como lo temía. El tridente se puso rojo gracias al calor de la arena. Hmm, si esta temperatura sube más, será un desastre para todas las criaturas marinas. Poseidón abandonó rápidamente el reino de las profundidades y comenzó a nadar hacia el lugar más caliente en el agua. La sirenita Aria vio que las escuelas de peces que encontró en el camino se vieron gravemente afectadas por la temperatura del agua. En ese momento, el pequeño Dolphy encontró a Aria y su cola estaba roja por el calor. ¡Aria! Estaba nadando buscándote. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el agua está tan caliente? ¡Mira mi cola! Sí, nuestras colas se están poniendo rojas, Dolphy. No podemos soportar este calor. Hasta los mejillones se están poniendo rojos. Dolphy, lleva a los otros peces a la superficie del agua. Yo voy a encontrar la fuente de este calor. Mientras el pequeño Dolphy nadaba a la superficie del agua con otros peces, Aria había hecho una burbuja de agua fuerte y mágica para protegerla del agua más caliente. Con su burbuja, fue capaz de nadar más y más hacia la fuente del agua caliente. La bruja del mar Vega, el pulpo malvado del océano, no se vio afectada por el calor en el agua. De hecho, ella estaba de muy buen humor. ¿Qué opinas sobre el calor de mi cueva, Snake? Este tiempo es espléndido para unas vacaciones, su majestad. Está tostado. Entonces, vamos a aumentar el calor afuera un poco más y a divertirnos. La bruja del mar Vega había prendido un fuego mágico debajo de su cueva y el fondo del océano se había calentado mucho. Aumentemos este fuego un poco más. Todos los peces huirán y el reino de las aguas profundas me quedará a mí. Justo cuando Vega estaba a punto de levantar el fuego con su poderosa magia, su hermano Poseidón, el rey, apareció junto a ella. ¡Vega! ¿Cómo pudiste hacernos esto? Debido al calor, miles de amigos peces tuvieron que salir de sus hogares y huir a la superficie del agua. Podrías destruir todo nuestro mundo. ¡Poseidón! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡O voy a hacer este fuego aún más grande y más caliente! Poseidón no escuchó a Vega y, aunque hacía mucho calor, usó su tridente mágico e intentó apagar el fuego. ¡Pero eso no funcionó! ¡Nunca podrás apagar este fuego, Poseidón! ¡Aléjate! Cuando Poseidón no se hizo atrás, Vega comenzó a dispararle bolas de fuego. No podía protegerse. Su cola se puso roja gracias al calor. Cuando su poder disminuyó, se sintió débil y trató de retirarse hacia la superficie del agua. Pero Vega, la bruja del mar, vio su oportunidad de derrotar al rey y le lanzó una red. ¡Ajajajajajaja! En ese momento, la sirenita Aria encontró el secreto de Vega, fuego mágico. ¡Vega! Debí suponer que fuiste tú quien prendió fuego bajo el agua y asustó a los peces. ¡Aléjate, Aria! ¡O te lanzaré un hechizo como le hice a tu padre! ¡Aria! ¡Ten cuidado! ¡El calor está aumentando! Vega sacudió sus tentáculos de pulpo para hacer que el fuego mágico ardiera aún más y más. Pero la sirenita no le temía a Vega en absoluto, sabiendo que estaba a salvo dentro de su burbuja protectora. No te preocupes, padre. Voy a poner fin a este fuego y a liberarte. Aria reunió todas sus fuerzas y se acercó al fuego con la burbuja en la que estaba. Pero entonces, Vega comenzó a disparar llamas a la sirenita con sus tentáculos. La burbuja protectora de Aria detuvo las llamas y la protegió. Y la mantuvo a salvo. Podría apagar este gran fuego con un cubo de hielo. La sirena Aria inmediatamente concentró su fuerza e hizo un pequeño cubo de hielo en sus manos. Ella lanzó el cubo de hielo fuera de la burbuja. Y creció y creció hasta que fue enorme. Vega, la bruja del mar, viendo lo que pasó, no podía ocultar su asombro cuando vio el tamaño del hielo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El cubo de hielo cayó sobre el fuego de tal manera que la llama en el fondo del mar se extinguió. Entonces, la sirena Aria rescató a su padre Poseidón, que estaba atrapado en la red. Poseidón agitó su poderoso tridente hacia Vega y la desterró hacia aguas muy, muy, muy lejanas. ¡No! Conseguiste apagar el fuego, Aria. En nombre de todas las criaturas marinas. Gracias, mi hermosa hija. Cuando la temperatura del agua volvió a la normalidad, todas las criaturas regresaron felizmente a su hogar en las profundidades. El agua de mar siempre estaba helada, pero los peces que vivían en ella nunca perdieron el calor en sus corazones. ¡Hola, mis amigos! ¡Me alegro de que todos estén a salvo! La sirenita Aria y el iceberg mágico Había una vez, en una tierra muy lejana, un hermoso castillo junto al mar. El príncipe fuerte y guapo de este castillo era Edward, y la querida princesa era la sirena Aria. En un día de mucho viento, el príncipe Edward, Aria y la tripulación se embarcaron en un crucero para explorar nuevas tierras. Durante el viaje, mientras la tripulación estaba ocupada trabajando, el príncipe Edward usó sus prismáticos para mirar hacia el horizonte. La sirena Aria controlaba la velocidad del viento. ¡Oh! ¡Veo tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Sí! ¡Tierra! El príncipe Edward tomó el timón inmediatamente para dirigir el barco hacia la tierra que vio a lo lejos. Sin embargo, el barco iba tan rápido que todos se tambaleaban de un lado a otro. ¡Oh, no! Y el cartógrafo perdió el equilibrio y dejó caer el mapa en el mar. ¡Oh! ¡Capitán! ¡Solté el mapa! ¡Se me cayó el mapa y se cayó el mar! ¡Lo lamento! El príncipe Edward vio el mapa desaparecer entre las olas. ¡Oh, no! Necesitamos ese mapa. Aria, el mapa se ha caído al agua. Tal vez podamos navegar siguiendo las nubes. Aria y el príncipe Edward miraron hacia el cielo, pero no había nubes en el cielo. Todos en el barco comenzaron a pensar en cómo navegar por este mar ondulado sin un mapa. Mientras tanto, Snake, la anguila de dos cabezas que vive en el mundo submarino, encontró el importante mapa que perdieron los marineros. Ah, ¿otro pedazo de basura arrojado por los humanos? Snake consiguió el mapa y se lo llevó a Vega, la bruja del mundo submarino. Su majestad, mientras exploraba las afueras, encontré este papel. Si no lo necesitas, se lo daré a los peces carroñeros. Vega, la bruja del mar, recogió el papel que Snake le llevó. Ella lo miró y se dio cuenta de que era un mapa de la realeza. Este es el mapa de descubrimiento que utiliza el príncipe Edward, Snake. ¿Qué? ¿Un mapa? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que... ¿Qué vamos a hacer con este mapa, su majestad? Tienes dos cabezas. Al menos usa una de ellas, Snake. La bruja malvada Vega hizo un plan para rastrear el barco en el que estaban el príncipe Edward y la sirena Aria y hacer que el barco se hundiera. Mientras tanto, la sirena Aria decidió que entraría al mar para tratar de encontrar el mapa perdido bajo el agua. Su cola de pez mágica regresó cuando se zambulló profundamente en el agua del océano y no pasó mucho tiempo hasta que su amigo Dolphi la encontró. ¡Dolphi! Se nos cayó el mapa durante nuestro viaje de descubrimiento. ¿Tú has... ¿Has visto el mapa por aquí? Aria, si un mapa de papel cae al agua, se moja y se deshace. Probablemente no serás capaz de encontrar las piezas. Pero este es un mapa de exploración oceánica, Dolphi. Estaba hecho de un papel impermeable utilizado por los marineros. Creo que podemos visitar a los peces carroñeros y preguntarles. La sirenita y el pequeño delfín nadaron rápidamente hasta los peces carroñeros. Los peces carroñeros recogían todo lo que la gente dejaba caer al mar. No se dieron cuenta de que Dega ya había encontrado el mapa y utilizó un hechizo mágico para crear un peligroso iceberg frente al barco del príncipe Edward. Mientras el príncipe Edward dirigía el barco, observó cuidadosamente las olas del océano y vio el iceberg justo a tiempo. Giró el timón bruscamente. Vega, la bruja del mar, continuó lanzando hechizos bajo el agua y creó otro iceberg. ¡Vamos a hundir ese barco, Snake! Mientras Vega intentaba hundir el barco del príncipe, Aria y Dolphi encontraron al pez carroñero. ¡Hola, pez carroñero! ¡Oh! ¡La sirena Aria! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podrías ayudarme? Perdimos un mapa. Se nos cayó al mar mientras estábamos en el barco y... ¿Cómo es tu mapa? Estaba hecho de un papel impermeable especial enrollado como un pergamino. La sirena Aria y Dolphi esperaron a los peces carroñeros. Lo siento mucho, sirena Aria, pero no tengo nada como lo que buscas. Aria y Dolphi dejaron el pez carroñero tristemente. Dolphi, nadaré de vuelta al barco y trataré de guiar a la tripulación. ¡Yo también te ayudaré! Vega, la bruja del mar, finalmente logró detener el barco del príncipe con icebergs. Y un fuerte viento estaba a punto de hacer que el barco se volcara cuando la sirena Aria llegó. ¡Vega! ¿Cómo nos encontraste? ¿Qué son estos icebergs? Dolphi notó que Vega estaba sosteniendo un pedazo de papel. ¡Aria, mira! ¡Tiene un papel en las manos! ¡Ese debe ser el mapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has estado buscando esto? ¡Devuélveme ese mapa ahora, Vega! Vega encendió un fuego en su mano e iba a quemar el mapa. Pero la sirena Aria envió una enorme ola y extinguió el fuego en la palma de la mano de Vega. Mientras tanto, Dolphi saltó al agua y agarró el mapa con la boca. Al ver esto, Aria creó otra granola y se la arrojó a Vega. Así que Vega, la bruja del mar, se hundió en las profundidades del océano. Aria tomó el mapa y subió de nuevo a la cubierta del barco. La tripulación y el príncipe Edward la recibieron con muchos aplausos. Estoy orgulloso de ti y de tu coraje, mi princesa. ¡Sí! ¡Viva la princesa Aria! ¡Viva! ¡Ajoy! ¡Uh, sí! ¡Oh! ¡Uh, sí! ¡Oh! Entonces, ¡todos a bordo! Estas personas de buen corazón, buscando nuevas islas y hermosas tierras que no han sido exploradas en los océanos, pudieron encontrar el camino correcto gracias a su inteligencia y coraje. Incluso cuando el mapa no estaba en sus manos, estaba en sus corazones. En las profundidades azules del mundo submarino, una pandilla de tiburones encontró un tesoro de oro en un cofre resplandeciente mientras estaban cazando presas frescas. Ellos comenzaron a dar vueltas e intentaron abrir el cofre con sus enormes dientes afilados, pero fallaron. Está tan apretado que no se abre. Seguro este cofre está lleno de oro. ¡Mira cómo brilla! ¿Crees que será suficiente para comprar el reino submarino? ¡Ja, ja, 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 ja! La aterradora pandilla de tiburones creó un remolino de mar con el rápido movimiento de sus colas para abrir el cofre, pero la caja no se movió ni un poco. Esta vez, los tiburones intentaron cortar el cofre con sus aletas puntiagudas, pero el cofre todavía no se abría. Como último recurso, ellos mordieron el cofre en un movimiento rápido con sus dientes aterradores, pero el cofre todavía no se abría. ¡Debe haber una manera para abrir este cofre! Los tiburones cubrieron con arena el cofre con su nariz para que nadie pudiera verlo. En ese momento apareció una luz que atravesó el ojo de la cerradura del cofre y desapareció. ¡Brilla tanto! ¡Alguien definitivamente lo verá! ¡Nunca podremos ocultarlo! Mientras tanto, arriba en la tierra, el príncipe Edward y la sirena Aria viajaban en barco cuando vieron una botella con un mensaje flotando en el agua. ¡Trae esa botella de inmediato! Un soldado y su tripulación atraparon la botella con una gran red y se la entregaron al príncipe Edward. ¡Esta debe ser una carta de auxilio, mi príncipe! El príncipe sacó la nota de la botella. ¡Nuestra herencia de la isla oculta durante siglos en un cofre dorado se ha perdido! Si no lo encontramos, nuestra isla estará en la oscuridad para siempre, escrito por la gente de la Isla de las Sombras. ¡Como pensé! ¡La Isla de las Sombras! ¡Esta gente necesita mi ayuda, mi príncipe! De otra manera, el sol no saldrá más en esa isla. Aria saltó al mar sin perder tiempo. Sus pies se convirtieron en una cola de sirena tan pronto como entró en el agua. Miró profundamente en los arrecifes de coral para encontrar el cofre, pero no pudo encontrarlo. Ella nadaba entre las algas, pero el cofre tampoco estaba allí. Cuando ya estaba muy preocupada, vio el cofre brillante. En ese momento, tres tiburones intentaron llevarse el cofre dorado con sus narices. ¡Voy a comprar el reino de Poseidón con el oro de este cofre! Y voy a ponerme dientes de oro con lo que hay en este cofre. ¡Compraré un delfín y me subiré y pasearé en él! ¡Hey! ¡Aléjense rápidamente de ese cofre! No deben tocar las pertenencias de las personas sin permiso. Este cofre pertenece a la Isla de las Sombras. La pandilla de tiburones comenzó a dar vueltas alrededor de Aria para asustarla. ¡Todo en estos mares es nuestro, sirenita! Justo cuando la pandilla de tiburones estaba a punto de atacar a la sirenita, Aria nadó con su poderosa cola de pez, tomó el cofre dorado y se alejó. La pandilla de tiburones se sorprendió porque Aria fue capaz de conseguir el cofre tan fácilmente. Inmediatamente comenzaron a perseguirla. ¡Encontramos ese cofre! ¡Es nuestro! ¡Déjalo ahora mismo! Aria atravesó un agujero en una roca con el cofre para evitar a los tiburones que iban persiguiéndola. Aunque dos de los tiburones de la pandilla fueron capaces de atravesar el agujero, el tiburón jefe se quedó atrapado dentro de él. ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado entre las rocas! Cuando los tiburones de la pandilla no pudieron salvar a su jefe del agujero, lo dejaron allí y fueron tras Aria. Después de nadar un rato, vieron una cola verde detrás de una roca marina con algas. ¡Te encontremos, sirenita! ¡Ríndete o prepárate para luchar! En el momento en que uno de los tiburones mordió la cola detrás de la roca, comenzó a temblar. Porque la cola que mordió pertenecía a una anguila eléctrica. ¡Supongo que no podré moverme! ¡Fue tras el cofre! El otro tiburón continuó y fue tras el cofre solo. Mientras tanto, la sirena Aria estaba cansada de llevar el cofre y disminuyó la velocidad. Aprovechando esta oportunidad, el tiburón estaba a punto de atrapar a Aria sigilosamente, pero Aria se deshizo del tiburón con las pequeñas olas creadas por ella, agitando la cola de lado a lado. Inmediatamente después, ella tiró el cofre hacia la superficie del agua con todas sus fuerzas y nadó en la dirección opuesta, confundiendo al tiburón. ¡Debo recuperar el cofre o atrapar a la sirena! ¡Cofre o sirena! ¡Cofre o sirena! Justo en ese momento, el cofre cayó sobre la cabeza del tiburón. Y el tiburón cayó en las profundidades del mar. Y Aria tomó el cofre y nadó rápidamente hasta el barco. Tan pronto como saltó a la cubierta, la cola de pez se convirtió en piernas humanas nuevamente. El príncipe estaba muy feliz cuando vio el cofre en las manos de Aria. ¡Oh, mi príncipe! ¡Vayamos a la isla sin demora y devolvamos el cofre a su gente! La sirenita Aria y el príncipe Edward entregaron el cofre a los habitantes de la Isla de las Sombras. La gente de la isla estaba tan feliz que inmediatamente abrieron el cofre con emoción. Solo había una lámpara en el cofre, pero esta lámpara era mágica. Así, la Isla de las Sombras de repente se convirtió en una isla de luz y se iluminó. Aria y el príncipe Edward zarparon de la isla brillante. En ese momento, la pandilla de tiburones encontraron otro cofre con un tesoro en lo profundo del mar. ¡Oh, miren! ¡Otro cofre del tesoro! La pandilla de tiburones malvados se acercó al cofre y de repente un enorme pulpo amarillo salió del cofre y saltó hacia ellos. Arrojó a cada uno de ellos muy lejos con los brazos. Después de ese día, los miembros de la pandilla tiburón entendieron que las pertenencias de otras personas no deben tocarse sin permiso, a pesar de las dificultades. Arrojó a cada uno de ellos. Hija, podría unirme a ustedes en el próximo viaje. Entonces vendré a ayudarte cuando regrese. La sirenita nadó en las profundidades del océano. Un temible banco de peces y una familia de tortugas pasó por un lado. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿De qué están huyendo? ¡Corre, sirena! ¡Corre! ¡Una enorme puerta arrastra todo! La sirena creó un escudo de burbujas para sí misma y nadó rápidamente hacia la puerta misteriosa. Ella se sorprendió al encontrar que, efectivamente, había una puerta cerrada en las profundidades del océano. Cuando se acercó un poco más, la puerta se abrió de repente y un gran vórtice envolvió a la sirena Aria. Aria se encontraba en un océano completamente diferente. Los peces y corales aquí eran incoloros y el agua estaba turbia y sucia. Cuando Aria miró con sorpresa hacia atrás, el vórtice estaba cerrado y la puerta misteriosa había desaparecido. Ella notó una estrella de mar en la parte baja de los acantilados. ¡Hola, estrellas de mar! ¡Oh! Creo que estoy perdida. ¿Podrían ayudarme? ¿Qué? 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 Mientras tanto, aria vio a una pálida y cansada Langosta acercándose a ella. ¡Hola, Langosta! ¡Creo que estoy perdida! ¿Podrías ayudarme? Oh, no! No hablo el mismo idioma que ustedes, pececitos. ¿Cómo nos vamos a entender unos y otros? La sirenita Aria trató de pedir ayuda usando sus manos, pero la langosta tenía miedo de los movimientos e inmediatamente huyó de allí. Justo cuando la sirenita decidió nadar hacia la superficie, vio un pez globo en la distancia, nadó hacia él y le pidió ayuda. Por favor, por favor, ayúdame, pez globo. Estoy perdida y no puedo volver. ¿Estás una persona de la luna? Ah, no puedo entender lo que estás diciendo, pero no te haré daño, no te preocupes. Cuando la sirena Aria extendió su mano hacia el pez globo, él entró en pánico por un momento, infló su aleta venenosa y rozó a la sirenita. Aria cayó débil al instante y se hundió hasta el fondo del agua con los ojos cerrados. El tiempo pasó muy rápido. Poseidón, el rey del mar, estaba buscando a su hija Aria, que no había regresado al reino durante horas. ¡Sigan buscando en el océano! Cuando la sirenita recuperó la conciencia, abrió los ojos en la casa de una vieja medusa. La vieja medusa estaba esperando al lado de Aria. ¡Finalmente has vuelto a la vida! ¡Ah, por fin una criatura a quien puedo entender! ¡Ah, gracias por salvarme! La medusa le dijo a Aria que ella también había llegado accidentalmente a este lado del océano hace años y nunca pudo regresar. ¡Por eso aprendí todos los idiomas aquí! ¡Pero mi poder no es suficiente para hacer que este lugar sea hermoso, sirena! ¡Ah, tengo una solución en mente, pero... ¡tenemos que encontrar la puerta misteriosa primero! La sirenita Aria y la vieja medusa nadaron juntas lejos hacia los confines del océano. Luego, la vieja medusa silbó muy fuerte. De repente, muchas pupilas de calamar se reunieron a su alrededor. La medusa les pidió que liberaran su tinta al mismo tiempo. La puerta misteriosa, que era transparente, de repente se hizo visible con la tinta que liberaron los calamares. Pero no importa cuánto empujaban, la puerta no se abrió. Por ello, la sirenita creó un martillo de burbujas de agua y golpeó la puerta con gran fuerza. Así, cuando se abrió la puerta, se encontraron en el otro océano. Juntos nadaron hacia el reino marino. Aria le contó a su padre Poseidón lo sucio y descuidado que era ese mundo completamente diferente que ella había visitado. Lo que hay que hacer está claro. Limpiaremos esas aguas lo antes posible y proporcionaremos un bonito hábitat para los peces. Juntos nadaron hasta el lugar donde se ubicaba la puerta misteriosa. Poseidón levantó su tridente y creó olas tan grandes que apareció la puerta misteriosa por un momento y luego se hizo añico. Así, los dos océanos se unieron. Las aguas se volvieron limpias y las criaturas marinas estaban muy felices. Mientras tanto, Poseidón se dio cuenta de que los peces tenían dificultades para entenderse y comunicarse. Así que convirtió un barco hundido en una escuela. Entonces, todos los peces podrían aprender los idiomas de los demás. No te volveré a lastimar, sirena. Lo siento. Después de que Poseidón limpió las aguas, todos los peces se unieron para embellecer este nuevo mundo donde aprendieron a comunicarse con los demás. Porque un nuevo idioma siempre abre las puertas a un nuevo mundo. En el Reino de las Profundidades del Océano se estaba preparando una animada celebración porque el día siguiente era el cumpleaños de la princesa más joven del reino, la hermosa Sirena Aria. Mientras todos estaban preparando sus regalos, el pequeño delfín Dolphy intentaba elegir un buen regalo para la sirena. Después de nadar un largo rato, vio algo brillante. Ese brillo venía de la perla del océano que un mejillón de mar estaba vigilando estrictamente. Además, muchas criaturas marinas estaban esperando en fila para echar un vistazo a la brillante perla. Dolphy pensó que esta perla sería un buen regalo para Aria. Justo en ese momento apareció Vega, la bruja del mar. Y todos los peces huyeron asustados. ¡Ah, la perla más brillante! No la había visto en mucho tiempo. ¡Debe ser mía! Y sin preguntar a nadie, Vega tomó la perla del mejillón con furia. ¡Oh! ¡Vega! ¡Por favor, devuélveme mi perla! ¡Necesita crecer y madurar! Vega no quiso escuchar y se alejó con la perla en la mano. Pero Dolphy la siguió en secreto. Quería quitarle la perla. Pero el astuto Snake vio a Dolphy. Su majestad. Este delfín tonto está detrás de nosotros. Creo que quiere la perla. ¡Ah! ¡No me molestes! ¡Deshazte de él! Snake arrojó arena al pequeño delfín con su cola ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? En el momento en que Dolphy entrecerró los ojos por la arena, Snake aprovechó y le arrojó un alga Como no pudo deshacerse del enredo, Dolphy cayó impotente detrás de una roca ¡Ayuda! Vega, por su parte, quería un anillo brillante haciendo un agujero justo en el medio de la perla Ella reunió todos los materiales para hacerlo Al día siguiente, la sirenita Aria escuchó al mejillón de mar llorando mientras ella buscaba a Dolphy por todas partes ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Oh! ¡Mi perla! ¡La bruja del mar, Vega, se la llevó! ¡Y era tan pequeña! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No estés triste, mejillón! Recuperaré la perla, pero primero tengo que encontrar a Dolphy El mejillón le dijo que Dolphy también quería la perla Y se fue detrás de Vega ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vega tiene la perla y también puede hacerle daño a Dolphy! La sirenita nadó con apuro hacia la cueva de Vega Por su parte, Vega iba a tomar un delgado palo con su mano para hacer un agujero en la perla Pero de repente, el brillo de la perla se desvaneció poco a poco Ella puso la perla dentro de una concha marina y agitó sus tentáculos para lanzar un hechizo de resplandor sobre ella Sin embargo, en ese momento Snake nadó rápido y se estrelló contra la concha marina y dejó caer la perla al suelo La perla rodó y se atascó en la grieta de una roca ¡Ah! ¿Qué crees que estás haciendo mientras estoy tratando de hacer un hechizo aquí, ah? No se enojes, su majestad Recuperaremos la perla Snake, con sus dos cabezas y cola, intentó sacar la perla Pero no lo logró ¡Ah! ¡Snake! ¡Arruinaste todos mis planes! ¡Fuera de mi vista! ¡Ahora! Snake salió silenciosamente de la cueva Al ver a las tortugas nadando felizmente, les advirtió ¡Aléjense! ¡Su majestad está enojada! Las tortugas se miraron y mientras se alejaban de allí Escucharon un sollozo detrás de los acantilados A medida que se acercaban al acantilado, vieron al pequeño Dolphy retorciéndose y llorando dentro del alga en la que estaba atascado ¿Qué te ocurrió, Dolphy? Snake me atrapó aquí Por favor, sálvenme No importa cuánto lo intentaron las tortugas No podían separar las algas Porque necesitaban manos fuertes para desatar el nudo Justo en ese momento, la sirena Aria vio a las tortugas cerca de la cueva Cuando se acercó, vio también a Dolphy ¡Oh! ¡Dolphy! ¡Te salvaré! Aria finalmente pudo salvar a su pequeño amigo delfín con sus manos Lo lamento mucho, sirenita Solo quería regalarte una hermosa perla por tu cumpleaños Tu amistad es mucho más valiosa que cualquier regalo que puedas darme, Dolphy Ahora tenemos que rescatar la perla y devolverla a su dueña La sirenita y Dolphy se fueron juntos a la cueva de la bruja del mar Vega se sorprendió de ver a Aria allí ¿Qué estás haciendo aquí, princesa? Vega, está mal tomar algo que no es tuyo sin permiso Por favor, devuelve esa pequeña perla ¡Ja, ja! No tengo que pedirle permiso a nadie Sal de mi cueva ahora o te ahogaré en tinta Aria, mira, la perla cayó en la grieta Cuando la sirena se inclinó para recoger la perla, atascada en la grieta Vega comenzó a lanzar tinta con sus tentáculos Dolphy detuvo la tinta con su cola antes de que llegara a Aria Pero Dolphy quedó completamente cubierto de tinta negra La sirena logró recoger la perla de la grieta con mucha dificultad Y se fueron rápidamente ¿De qué me serviría una perla que ya ha perdido su brillo? La sirena y Dolphy se acercaron al mejillón llevando cuidadosamente la perla El mejillón estaba muy feliz de ver a la perla que había perdido Cuando la sirena se la entregó, la perla brilló de nuevo ¡Ja! Si recogen las perlas antes, no logran madurar y pierden su brillo Muchas gracias por traerla de vuelta a mí El pequeño delfín Dolphy estaba muy feliz de que la perla regresara con su verdadera dueña Más tarde, todos asistieron a la fiesta de cumpleaños de la sirena Y la pasaron muy bien Dolphy, por su parte, aprendió que no debía hacer cosas peligrosas Y que una amistad es más valiosa que la perla más brillante Gracias por ver el video